En algún momento se hizo esto y de hecho no se cumplió, no se cumplió. Combate termina de manera oficial el día de mañana, mañana. Aquí está lo que los chicos ya sabían, la semana pasada los juntamos a todos ellos para contarles un poquito qué era lo que iba a pasar. Ojo, no es un plus publicitario, no es la idea de hacer una promoción, de generar algún tipo de expectativa, no. No, la televisión no va a terminar, Combate termina, la televisión no termina. Han sido casi ocho años de aprendizaje, de un aprendizaje muy bonito, muy rico a nivel personal y profesional. Lo vamos a extrañar muchísimo, pero cada logro de ustedes para nosotros va a ser un motivo de felicidad, un motivo de alegría. Combate va a quedar en el corazón de las personas, en el recuerdo de las personas, en la experiencia, en de qué manera pudimos tocar esos corazoncitos. sigan siendo los mismos detrás de cámara, frente a pantalla, sean ustedes mismos, la gente los quiere como son, no cambien, no tienen por qué cambiar. En realidad, yo miro a cada uno de ustedes a la cara, a Diego, bueno, a Miguelito que yo he compartido con él en otro programa y nada, lo amo y sé que va a llegar muy lejos y esto es una familia. Ustedes hicieron muchas personas felices, ustedes marcaron un sello. La última vez que vine fue porque, gracias a Katy, que prácticamente me convenció de estar acá porque yo tenía mucho miedo. Después de todo lo que pasé, yo conocí a personas maravillosas, a mi amiga Poli, a Lucía Niñita, a cada uno de los chicos. Ellos no lo saben, pero fueron mi terapia. Realmente yo he trabajado en muchos lugares y nunca había conocido tantas personas con una calidad hermosa.